Es como una especie de mini lanza popas ¿Qué? Eso no fue hit, wey, le pegué en el hombro, wey Ya está muerto, está en la puerta de atrás Verga, no escopió, wey Ahí está, contigo Vale, yo también sé no escopiar, puto Hola, verga, ese me zumbó el oído bien duro, wey Se escuchó el ruido en cabrón, wey ¿No están todos, wey? Andale, cabrón Andale Ahí están todos, wey Estaban Oh, te echaste a los dos, wey A los tres, wey Que vos, wey, me la aplicó, wey Me emboscó, wey Me emboscó el hijo de la chingada, wey Ay, papá, toma Toma Oh, no escopió, un back to back Headshots Te digo, de repente, de repente De repente soy una cosa tremenda, wey Hombra, a veces soy una cosa pero bárbara